¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, un mega saludo gente, mi esposa se las presento. ¡Hola! Vamos a jugar jugar nuevos gente, pero desde cero. Comenzando dos cuentas, yo la mía, ya le coloque un nombre así bien loco, con lo que hayan Pinceladas, y ella todavía no se ha cambiado el nombre, el Nick, pero lo va a hacer cuando pues ya decida cómo se va a llamar. No podemos jugar en escuadrón gente porque son cuentas nivel 0, entonces vamos a jugar unas batallitas y pues va a estar en la pantalla el celular de ella, y yo voy a jugar y pues lo va a ir dando con cero mientras ella me pregunta aquí, y vamos viendo qué sucede, siguiente. Acá está la celular de ella, sí, muevelo allí. Ok, esa es la celular de ella gente, yo estoy en el mío, como otra batalla acá, o sea, vamos a batalla distinta, le damos ahí a batalla al mismo tiempo, sí, uno, dos, ahí el este. Bueno, vamos a decir que vamos juntos, uno no sabe, sí, vamos a ver cómo funciona el matchmaking en ligas bajas, vamos a ver gente, eh, ¿dónde qué haces? Eh. Hay que bueno, es un mapa, pero creo que tú seas este enemigo, te tienes que mover con el aján, fíjate, ahí te lo dice, empieza a moverte, ahí en tus volatilas. Ok, sí. O sea, eso, es lo que pasa, adelante y fíjate, ahí te dice, dispara. Ok. ¿Me escuchas ahí, hueva? Sí, ¿no la miran no la tiene? Todavía no, porque te está explicando cómo llegar, gira. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Allá? Ok, yo creo que te voy a matar. ¿Adió gente que sabe jugar? Bueno, digo ya, no, no sé. pueden ser mis enemigos los rojos yo creo que yo soy enemigo tuyo y me parecen aunque y aquí la mira es asistida tú lo colocas encima del enemigo rojo déjame ver que yo creo que soy el de allá este me quedé de matar creo que esos son bots y lo único que son muy buenos somos tuyo ay no mentira no estamos en la misma batalla no estamos en la misma batalla porque estuvieron tu mapa y tiene otras balizas entonces fíjate dispale ahí a eso dispale trata de moverte hacia allá para que lancen los cohetes y eso es un tiempo de recarga cuando ya ya tienes disponible las dos tratadas puntales modela mira ya sé que quiero que te pasaría hacer lo que te pasa pasa aquí un momento a ver ajuste de interfaz elige manualmente no está bien déjame ver si es que estás mal no creo que estaba viendo la mira está bien mira 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 ahí apuntes y yo voy a tratar de ganar la mía rápido acá es como el padre junto a la cabeza no apuntando al lado porque es bastante gigante ok si te estás limpando si puedes aplicar la gente creo que los míos todos son bots porque ninguno va por baliza ninguno así que va a tratar de ganar tu destrucción y eso no viene por defecto ya queda un enemigo mío y no fallar trata de disparar y no fallar está casi que muerto está casi que muerto uy no pero a tratar de alejarte porque te estás metiendo en la olla ahí con todos los enemigos encima bueno ya mataste tres está bien está bien y te mataste uno creo bueno pues no importa mataste tres ah ok es que el rojo de los objetivos que ya trata de ir conociendo cómo funciona la amiga y eso porque son bots para eso estoy jugando otra partida gente ya ganaste yo estoy a punto de ganar voy a ganar el último mío me está defendiendo el bot ok ok ya ganamos los dos dale ag no aumentale conversando porque no podemos mostrar publicidad en los videos entonces dale la x ag es plata ok que te sirve para subir el nivel las armas y el robot y ese poquito de oro te sirve para comprar algunos ítems más adelante pero ahorita nos interesa es abrir los espacios en el hangar ok entonces dale, dale donde dice equipo equipo ajá ahí te sale tu posición en la clasificación de daño si ves ya está en el primer lugar ok te dice este cosito ya este cosito que está aquí ¿cuántos mataste? cinco ajá y al lado te dice cuántas balizas agraste ay no agaré ninguna baliza ninguna baliza y bueno después te explico lo demás dale ir al hangar ok ok y como me ganan un robot ya 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 espérate todo con calma dale ok ok y escoges tu robot dale click encima y vamos a escoger otras armas que sean mucho más efectivas y donde dice espiral dale click ahí y dile donde dice ir a la tienda, esa donde dice inventario son tus armas la que ya tiene, pero vamos a ir a la tienda y comprar esa primita que está ahí no, no, esa la Punisher ¿cómo la compro? dale donde dice comprar yo también la voy a comprar y dale donde dice molot y hace lo mismo ¿la espiral? la Punisher dale donde dice ir a la tienda y le pone la Punisher ¿por qué estamos comprando dos? porque necesitamos tener la misma distancia fíjate, dale click otra vez en una de las armas y dale donde dice en detalle en detalle en detalle ahí te dice, fíjate, dice daños ¿qué ves? 160 ok, eso es por bala el alcance 500 500 metros y el tiempo de carga 10 segundos entonces es importantísimo tener el mismo alcance para que las armas sean efectivas ok entonces vamos a volver dar a volver y dale otra vez a volver ok ok ahí tú ves el simbolito de más el verde sí vamos a darle click ahí y te sale abrir el espacio desbloquear desbloquear para que tengas otro robot allí tú sabes, dale desbloquear y vuelve a darle click allí y ve a la tienda ok ok, a la tienda y bueno aquí lo recomendable de verdad sería comprar hacer otro otro de este para hacer bastante daño yo me lo compro compro y cambia las armas pero como no queremos gastar mucha plata vamos a colocarle en este caso doble misil ¿te gusta? los misiles son fáciles sí entonces escoger escoger donde dice molot y escoger no, no devolvete ¿quién? devolvete y escoger donde dice molot el arma molot y escoger el misil ¿el misil es el molot? no escoger ahí el misil dale hacia allá y escoger el misil espiral espiral equipar equipar y ahí tenemos dale ir al hangar volver volver ok y ya tenemos dos robots acá tenemos unas misiones si ves ese bichito azul que sale ah ok porque hay unas misiones ahí que nos van a dar cosas ahí nos lleva un poquito de oro el oro hay que guardarlo gente si está comenzando hay que guardarlo esto también hay que adquirirlo ok y el otro que te aparece también ¿por qué hay que guardar el otro? porque el oro es súper importante en este juego en este juego todo es plata y oro y más adelante platino entonces con el oro vamos a poder comprar ítems fuertes como como los módulos pasivos que son necesarios ok entonces vamos a aquí abajo hay un cofre ¿sí o vas? aquí abajo un cofre que dice uno dale click y le aclama ahí los puños esos son puños que te van dando entonces cuando tú veas que aparece el uno allí le das click y te los dan así cada una vez al día te dan un premio allí ok y podemos ver publicidad si ves que aparece la publicidad allí donde dice 1200 minutos pero no lees eso ¿sí? tú le das click allí si veo publicidad me regala más cofre ajá te adelanta el cofre y puedes ver y puedes ganar más plata pero eso lo vamos a hacer cuando se acaba el video ¿sí? ok ok entonces vamos a devolver y vamos a otra batalla y la batalla y la batalla y la batalla misiles para cambiar misiles a armas más cortas ajá ok uff tú sabes lo que no tenemos activada espera tu momento ya va a que haya algo algo extraño acá déjame ver ah listo 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 sí es de falta lo mismo dale clic a menú ok ajuste de interfaz ok y dale donde dice elegir elegir manualmente ajá dale clic activa ok entonces fíjate cómo va a funcionar tú apuntas a ese a ese amigo y le haces click ahí y ahí lo selecciona ok busco al enemigo ajá y le digo y le doy clic acá y ahí lo selecciona y le dispara ok pero debe estar más cerca debe estar más cerca y si no me equivoco el alcance de esas armas es de 500 metros me parece o sea si estoy más lejos no voy a disparar no vas a poder disparar ok ¿cómo vas a saber? porque se coloca aquí disponible los cohetes ok uff me dais para mí con esa madre pero déjame a campear hermano cuidado con Quinn que se aumenta ¿no? pero eso se vuelve loca si son 500 metros entonces estoy acá 557 estoy pagando ok estoy acá ah ok y los cohetes persiguen a la persona ok trata de de hacer dañito allí para que ganas plata si no haces daño trata de un día más rápido ¿cómo? puede apuntar un botón hacia el fondo hacia el fondo ah ok ok jajaja 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 uy la mate entre más mates más práctica te dan y pues vas apuntando aquí lo ideal es apuntar a manejar tu roboche los controles más que todo la miga bueno la miga asistida es muy fácil que aumenta y los enemigos son pues inmensos y no hay que preocuparse pero sí creo que la miga es un poco más fácil manejarlas que en Free Fire uy no no sé eso bueno aquí no hay velocidad no hay nada esa paja todavía que luego vienen mierdas extrañas o que vuelan que tienen escudo toda vaina ok aquí mientras más cerca está tan cerca ok hago un mismo daño usando a 300 igual que a 500 en este caso con esta arma sí hay otras armas que si necesitas estar más cerca para hacer más daño pero en este caso no más bien te pueden ocultar sí ves como lo estoy oculto ah ok te estás persiguiendo y mientras esté en 500 metros le sigo haciendo daño pero lo mates y aquí también puedo quitar las armas no no ojalá todo el mundo quitándome las armas en mercados que tenga yo ah ok de verdad sí super genial no mentira yo creo que estas armas son como de 600 metros de verdad que no no me acuerdo de verdad que no me acuerdo gente dejen en los comentarios cuál es el alcance de estas armas porque no me acuerdo me están disparando sí sí bueno obviamente porque ya va a haber enemigos acá yo creo que todos son bots pero ya van a haber enemigos que estaban que matar obviamente ok vamos a quitar la vida una mate todas las armas tienen un tiempo de recarga no algunas tienen estas creo que tienen 10 11 12 10 hay algunas que son ilimitadas hay otras que tienen 10 hay otras que se acaban y pues tienen 5 segundos o sea eso depende del arma pues hay que ver las características donde te dije en detalle ok ahí vas viendo yo voy a cambiar de robot si tú quieres probar otro robot ah bueno ya ganaste déjame yo porque yo no he ganado me salió un poco que no se no matan pues pero bueno yo puedo terminar la partida por tiempo y vemos el resultado gané más plata ok ganaste más plata y esas estrellas esas estrellas son puntos de honor que te ayudan a ganar plata entre más puntos de honor más plata entonces yo te explico esos puntos de honor en otro episodio ok acá ganas X y otra vez veas equipo ahí te dice fíjate ahí te dice todo en recompensa métete en recompensa ok ahí te dice mira cuántos años hiciste cuántas eliminaciones y cuántas balizas ¿sí dos? ok y en equipo te metes y te dice cuáles son tus enemigos en qué posición quedaste y todo ok entonces dale y a la hangar y pues vamos a despedirnos de la gente que está viendo el video y vamos a ver gente si jugamos otras partiditas después para estar un poco más adelantados y dale aquí ok ay mira ya subiste a nivel ¿es sube nivel 3? ya es nivel 3 entonces ya tienes acceso a comprar ese robot entonces ese robot va a ser nuestro segundo objetivo acá ahorita quizás para mañana o pasado mañana compramos ese robot ok perfecto entonces vamos a despedirnos acá bueno gente espero que les haya gustado me regalan su like me pueden dejar qué tal les parece este día también allá en los comentarios personas que sean tóxicas por favor evitar comentarios psicópatas despídete ahí chao que estén bien bye bye gente hasta el próximo vídeo chau ¡Gracias!